Nuestro país no está preparado para tomar estos casos. No ha tomado en cuenta el problema de la violencia que hoy día ocurre dentro de las parejas que todavía no se casan o no están conviviendo, sino que están pololeando. Llevamos muchos años con este tipo de problemas. Es por eso que creemos que es importante que el día 7 de febrero, que es una semana antes del 14, cuando se celebra el Día del Amor, el Día de los Enamorados, se celebra este día que es la no violencia en el pololeo, a fin de que podamos hacer conciencia en el país a ese más de 51% de jóvenes que han visto o que han sabido de violencia dentro de los pololeos, hacerles conciencia de que eso no está bien y que no queremos que casos como los de Antonia sigan ocurriendo.